Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso vamos a hacer un directo en Twitch, para los que no lo sepáis, a ver, lo que estáis en YouTube, si queréis pasaros, de vez en cuando hago directos en Twitch, buscáis el nombre de Rain356 y os debería aparecer, tengo el mismo icono que en el de YouTube, para que no os perdáis. Mira, esto ya sí lo podemos modificar, pero este de aquí todavía no, hay que esperar un poco, para poder modificar este, que es el que me conviene, creo yo. Bueno, vamos a darle aquí para ver, y con este no sé qué vamos a hacer, porque esto qué es. Está un glojo para transformar, pero yo quiero saber qué es. Usar la pala, se puede usar la pala. Vale, entonces yo creo que este es el que yo acabé, y este es el que tenía poquita cantidad. Así que vamos a esperar que esta mina se derrumbe, para poder modificar esto de aquí. Vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando y vamos a seguir rellenando la tierra, para dejarla todo nivelada. Nivelada, vamos. Se acaba de saltar esto, voy a quitarlo, el volumen. Vale. Vale, ya he quitado el volumen. Vamos a ello, tenemos la pala y el pico. Voy a ver cómo va la espada, por si tengo que hacer algo de roca tallada. Debería hacerlo. Pero bueno, luego lo haré. Vamos a quitar un poquito de tierra ahora, y luego ya que no me aburra, pues... Vamos a ver mi perímetro, lo vamos a poner en verde, y vamos a empezar a quitar. No, no, yo no quiero con esto. Yo quiero usar la pala, bajar el nivel del suelo. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Necesito comer, voy a comer. Porque tengo hambre. Se me va a morir el personaje de hambre. Así que vamos a comer un poco. 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 Vale, parece que el directo va fluido. A pesar del rendimiento, vamos, la calidad gráfica que tengo yo. Los ganadores lo que hay y es lo que da. Vamos a probar el chat, a ver si va. Hola. Sí, me llega también. Así que todo perfecto. Vale, estoy sobrecargado. Voy a empezar a hacer la muralla para el otro lado, hacia el otro lado. No la muralla, sino levantar el terreno. Ahora vamos. Tendré que quitar todos estos árboles, pero por el momento no los voy a quitar. Por el momento no los voy a quitar. Y bueno, si seguís viendo el vídeo y os gusta este juego o este tipo de juego, pues ya sabéis, darle a like, suscribiros al canal. Yo iré subiendo poco a poco contenido de este juego. Y lo podréis viendo. Si tenéis alguna duda porque estáis jugando y no sabéis cómo hacer algo, pues ponerlo en el listado de comentarios e intentaré resolverlo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Voy a poner algo de música. Espero que no se fastidie la conexión con esto de la música, si no pues lo quitaré de otra viesta. Vamos a buscarlo, a ver dónde está. Imágenes, música, creo que si le damos aquí se abre y listo. Ahora lo veremos. Listo, ya lo tenemos puesto. Vamos allá. Vamos allá. Vale, perfecto. Vamos allá. 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 esta canción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que rezar con el personaje, siempre se me olvida rezar. ¡Suscríbete! 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 bueno amigos, lo vamos a dejar por aquí por hoy, que tengo cocillas que hacer por ahí por lo menos ya hemos avanzado un poquito, estamos quitando tierra y esto va a tardar un poco, pero bueno intentaré darle caña y cuanto antes lo tenga mejor, así seguiremos con la base en cuanto tenga esto derrumbado aquí a ver si está en cuanto tenga esto derrumbado y pueda trabajar con esto, intentaré poner la muralla ya, para ver a que nivel puedo trabajar pues nada ha sido un placer nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego ¡Hail! Estoy feliz de te invitar